¡Suscríbete al canal! 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 controladores sobre todo, y tiene paciencia, es una parte muy tediosa esta, pero se puede hacer de la forma en la que os digo, así que suerte con ello, y a la siguiente. En esta segunda sala encontraréis otro par de campeones antibarrera, nada más aparecer otro par de sirvientes, así que aprovechad los pozos o el lugar donde están, ¿vale? O sea, si veis que es fácil eliminarlos sin ayuda, o sea, sin que os molesten los minions, perfecto, pero como suelen estar cubriendo montones de minions, por eso los pozos son muy importantes, ahí como veis, puro xenófago, rompemos escudo y puro xenófago, y cae. Luego el siguiente sirviente también es, bueno, la verdad que no es tan problemático porque se está distrayendo con la colmera, y luego, además de eso, os aparecerán otro par de antibarrera como francotiradores, bueno, como francotiradores, más bien como caballeros, ¿vale? Son los dos que veis, de hecho en este momento quedaba uno, ahí podéis ver uno de los caballeros antibarrera a la izquierda, tenemos el otro a la derecha, y esos son bastante problemáticos porque si les causáis X vida se pueden caer hacia atrás, y bueno, podéis estar un ratillo. Sabiendo eso, nada más que limpiar todos los minions que podáis antes de enfrentaros a ellos, y con cuidado con xenófago, rompiendo escudos, los tumbáis cuando sea el momento adecuado, ¿vale? No son problemas si sabes, bueno, si los tienes en cuenta, ¿vale? La distancia a la que te están disparando y eso. Ah, y por cierto, como veis también el titán traía la centinela, ¿vale? Para cubrirnos con el escudo y causar un poquitín más de daño. Aunque hay otras muchas supers que también pueden ser útiles, pero sí, esa nos fue bien también. Y bueno, mucho cuidado con esos pinches aulladores, ¿vale? Os bajan muy, muy rápido, así que cuidado. Luego además de esos dos caballeros encontraréis otro par antibarrera aquí en el centro, ¿vale? Pero una vez limpiéis todos los minions son bastante fáciles de lidiar con ellos, ¿vale? Sobre todo si se juntan así, te lo ponen perfecto. Ahí estamos. Así que sí, estos la verdad no son tan problema una vez limpiáis los minions. Es muy importante ocuparse primero de los minions y luego de los campeones. Luego, más allá de esto, tenemos otro par de antibarrera. Tampoco son complicados porque los podéis alcanzar desde la puerta sin que os molesten mucho los minions. Claro que sí podéis libraros de los minions en cuanto tengáis la oportunidad, ¿vale? Porque sobre todo los de atrás molestan con el francotreor que os puede bajar de casi un disparo, depende de la luz que tengáis. Así que cuidado con ellos y darles caña a los campeones. De hecho, si limpiáis con más cuidado la sala podéis ejecutar a los dos campeones sin problema. Lo que aquí mi escuadra y yo somos un poco suicidas a veces, ¿vale? Pero sí, no tiene mucho misterio esta parte. Luego, llega Nabota. En nuestro caso, limpiamos primero minions, obviamente, como siempre. Luego los campeones y luego le damos a Nabota hasta que se marcha. No es que haya mucho misterio, pero sí tenéis que vigilar mucho los disparos de la maga porque trickshotea, ¿vale? Tiene una precisión, tiene invot, usa hacks, ¿vale? Y tenéis que tener cuidado con eso. Pero al margen de eso no hay mucho misterio. Primero minions, luego campeones y luego Nabota. Los pozos siempre son de ayuda, sobre todo cuando sale el ogro. En nuestro caso el ogro no fue ningún problema porque teníamos tres cañones de mano para stonear, munición de sobra de xenófago y ni siquiera lo habéis visto en el vídeo pues eso, porque no nos duró nada. Nada de nada. Muy peligroso el desgraciable ese de ahí arriba. Recomiendo terminar con él cuando podáis, ¿vale? O sea, primero ogro en la maga que tenéis por al lado y luego este tío en cuanto podáis porque es muy problemático. Al margen de eso, el resto de la sala la limpiáis con cuidadito. Primero minions, utilizáis la super del titán o más pozos, ¿vale? Os vais moviendo por la sala con cuidado. Guardad pesada si podéis, ¿vale? Para los campeones del final. Y listo. Al final, como os digo, antes de entrar hay un par de antibarrera bastante fáciles de lidiar con ellos, ¿vale? O sea, nada más tened cuidado los minions, limpiarlo todo. Al acercaros aquí, cuidado porque a veces spawnean un montón de lacayos sin avisar, así que cuidado con eso. Pero nada, otro par de antibarrera con los que podéis lidiar bastante fácilmente. Y ahora, para terminar, Nabota. Tiene varias fases de daño, bueno, como todos los jefes, una vez le causes X daño hará X cosa, ¿no? Entonces os explico. Va a bajar de ahí abajo donde aparece ahí al principio, donde está el círculo verde que veis, el ritual, desde donde la estáis viendo ahora, a la sala donde solía estar cuando era Omnigul, ¿vale? Es decir, a la parte de arriba. O sea, ahora lo habréis. De todos modos, siempre varía entre esas dos zonas. Si la maga está abajo, nosotros arriba. Si la maga está arriba, nosotros abajo, ¿vale? Siempre nos separamos todo lo que podemos de ella. En este caso, si estamos arriba, pues nos podemos en el lado de la sala, en el que mejor nos podemos cubrir. Este suele ser el mejor lado de la sala, en la parte de arriba, dependiendo de cómo hayáis limpiado la sala. También pueden salir muchos caballeros, pero por lo general estamos bien aquí. Luego, como veis, al Nabota le damos caña con todo lo que tenemos, ¿vale? En mi caso no estaba utilizando tanto chinófago porque lo guardaba para los campeones que vienen, ¿vale? Aseguraos de tener munición para los campeones y quizás si algún caballero os sorprende. ¿Recordad? Van a aparecer muchos caballeros aquí y todos tienen escudo de arco. Es muy importante tener un arma con ese arco elemental, ¿vale? Para romperlos rápidamente. Chinófago, si quizás, si queréis terminar rápido con ellos. Aunque, si los controláis, yo la verdad guardaría chinófago para Nabota, que es una desgraciada y tiene mucha vida. Y ahí estaba jugando con nosotros, no paraba de cubrirse la desgraciada. Ahora, en cuanto campeones en la batalla final, solo os aparecerán dos imparables. Que recuerde, que recuerde, me parece que solo hay dos imparables, ¿vale? Dos sogros, que aparece uno arriba y uno abajo. Y esta, por cierto, como veis, es la zona. La zona, cuando estamos abajo, siempre estamos aquí. Y si eso, tiramos un poquitín para atrás y nos acercan mucho los lacayos. Cuidado atrás, por si hay lacayos en el suelo. Pero como veis, lidiamos muy rápido con los sogros desde esta zona, ¿vale? A distancia, los stuneamos de una y los fundimos con chinófago. Recordad también guardar chinófago para la maga. Pero realmente, lo que hacemos todo el rato es limpiar primero minions chiquitillos a los campeones cuando salen, lógicamente. Y luego nos ocupamos de la maga con todo el tiempo del mundo. ¿Vale? O sea, aunque sea con pulsos, toda la escuadra, aunque estemos guardando chinófago, por lo que sea. O sea, sí. O sea, con pulsitos desde lejos, mejor. Porque en este punto ya seguramente no tengáis vidas y no queráis jugarosla ni un pelo. Bueno, entonces, desde aquí estuvimos disparando toda la partida. La verdad, o sea, la mayoría de vida se la causamos desde aquí. Como os digo, va rotando, ¿vale? Y al quitarle dos tercios, ya baja abajo de nuevo. Entonces, es momento de subir. Para el margen de eso, desde abajo siempre disparamos aquí. No nos acercamos mucho, ¿vale? Para no jugárnosla nada. ¿Vale? Nada de nada, porque además hay daño de arco aumentado y te baja muy rápido. Y cada vez que salen minions, nos ocupamos primero de los minions. Para estar totalmente seguros. Una vez baja la maga, os ocupáis de todos los minions de nuevo, ¿vale? Y luego ya termináis con ella, ¿vale? Me parece que cuando le habéis quitado la mitad del último tercio, ya es la última oleada de minions, ¿vale? Así que termináis con ellos tranquilamente y luego la maga, aunque sea cañonazo, ¿vale? Sin jugarosla la matáis desde aquí, ¿vale? Entonces, ya está. No tiene misterio. La verdad, mucho más sencillo que Galería Sextante la semana pasada. Es un poco tedioso, ¿vale? Es otro asalto que no os da mucho chance al final de reanimaciones, ¿vale? Probablemente lleguéis aquí con 30 minutos o más. Así que dudo que podáis reanimaros. De todos modos, suerte con ello y suerte con las recompensas. Seguramente veáis más comentarios abajo, dándoos buenas recomendaciones. Así que no olvidéis de checarlos. No olvidéis dejarlos, los que tengáis cosillas que decir en cuanto a recomendaciones y tal. Y, hey, has llegado hasta el final del vídeo, tío. Comenta algo en plan, he llegado al final del vídeo, tío. Y le doy un corazoncito si lo leo. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suerte con las recompensas, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.